Hola macho seductor, ¿cómo estás? Te habla Andrés Sorraca, director del blog Como-conquistarunamujer.com Y en el video de hoy veremos 7 mentiras que las mujeres le dicen a los hombres Primero permíteme comenzar por ser completamente honesto De vez en cuando las chicas suelen jugar un pequeño juego de verdades y mentiras en torno a nosotros los hombres y créeme lo hacen con la más pura de las intenciones En serio macho, en serio Por lo que en vez de tratar de cambiarlas, lo mejor que puedes hacer es mantener a tu chica feliz y tu cordura intacta Es simplemente conocer lo que está pasando y actuar relajadamente al respecto Bien, ahora que ya sabes esto Hay 7 mentiras que comúnmente las mujeres les dicen a los hombres y te voy a enseñar como debes manejarla Solo confía en mí, ¿ok? Solo confía en mí La primera es dame tu opinión y sé completamente honesto al respecto Las mujeres nos dicen esto muchas veces Y lo que realmente te quieren decir es Dime lo que quiero escuchar Entonces, ¿qué haces tú al respecto? Lo sé, es terriblemente confuso Ellas dicen cosas como En serio Y realmente quiero saber la verdad Pero las posibilidades de que en realidad quieran saber la verdad Son casi tan buenas como Las posibilidades de que tú quieras Responder que está bien Que la talla realmente no importa Incluso hay momentos en que En que las mujeres piensan Que están preparadas para la honestidad E incluso entonces Cuando lo escuchan Es simplemente una mierda, macho Así que Siempre vete por la vía segura Es decir, por las mentirillas blancas Y dile cosas como Que se ve más ardiente Que esa otra chica Que este vestido Le hace ver más delgada Y más sexy Que su trasero No parece un globo O si te pregunta algo sobre su mamá Le dices Que su mamá no es súper autoritaria No Y estarás perfectamente bien Ok, macho Ya lo sabes La segunda Estoy bien, en serio ¿Y qué es lo que realmente Ella te quiere decir? Estoy de muchas formas Pero bien no es una de ellas ¿Qué haces al respecto? No importa lo mucho que parezca Que las mujeres quieran Que las dejen solas Con esa simple declaración No es cierto, macho Lo peor que puedes hacer En esta situación es decir Ok, está bien Y ponerle fin a la conversación En su lugar Lo que ellas quieren decir Es que te muestres serio Y preocupado Hasta que Ella esté lista Para expresar Lo que realmente Le está molestando Todo es cuestión De hacerla sentir Que su felicidad Es una prioridad ¿Quieres algunos puntos extras? Menciona algo Como que no irás A ninguna otra parte Hasta que estés seguro De que todo Esté bien con ella Y créeme Ellas Quedarán Embelezadas Mentira 3 He dormido con X cantidad De chicos Ejemplo He dormido con Solamente dos chicos Con un chico ¿Qué es lo que ella Te quiere decir? Me ha costado Con un poco más De Esas X cantidades De chicos Claro macho Esto no es siempre Pero Si sucede Y que hay que hacer Al respecto Recuerda La famosa Regla de 3 De American Pie Los chicos Se han acostado Con 3 mujeres Menos De las que dicen Y viceversa Bueno El número mágico No siempre puede ser 3 Pero la idea Se basa en la verdad La razón Por la cual Ellas Omitirán Ciertas aventuras De sus historias Es porque Tienen un poco De miedo De ser vistas Como mujeres Fáciles Y No es una creencia Popular Que las mujeres Fáciles No terminan Con los chicos Buenos Quiere saber La verdad A las mujeres Les hace sentir Más seguras Que la opinión Sobre ellas No radique En su historia Sexual Y que no importa Con cuantos Chicos Hayan estado En el pasado Todavía parecen Chicas puras Para nosotros Simplemente Reafirmando Esas cosas Y teniendo Actos consistentes De caballería Llevándole Flores Recordando Fechas románticas Pasando tiempo Con sus familiares Con sus amigos Para mostrar Tu interés Fuera del sexo Las volverá Más propensas A ser honestas Acerca de su pasado Y también Mantendrán Las puertas Del dormitorio Siempre abiertas Recuerda Esto de llevarle Flores Fechas románticas Estoy suponiendo Que Si es en ese caso Tienes una relación Con ella Ok Mentira 4 Si Eso fue genial Tuvo un orgasmo Espectacular Lo que Realmente Nos quiere decir Eso fue bueno Pero no acabé Y probablemente No lo haga Ahora estoy cansada Y lista Para currucarme Macho Y que haces Al respecto Lo primero Es Esto le pasa A muchos hombres No lo tomes Como algo personal A menos que Esto sea algo Que ocurre Regularmente Entonces Es posible Que desees Probar algunas Nuevas estrategias En la cama A veces Simplemente Las mujeres No acaban Y ya No terminan No tienen El orgasmo Y eso no significa Que el sexo Fue malo No trates De que De que ella define Exactamente Que fue eso De genial Simplemente Acepta su evaluación Del día Y sigue Hacia adelante La mentira 5 Ella dice Oh por Dios Amo los deportes Y que ella te quiere decir Me encanta ponerme la franela De mi equipo favorito Y criticar Zorras pelirrojas Mientras El equipo Al que voy Gana Que hacer al respecto Macho Diviértete Diviértete Es divertido Subirse en el tren De Amo los deportes Y si Puede que a veces Ellas estén tratando De impresionarte A ti Y a tus amigos Amantes De los deportes Es probable Que si le preguntaras Algún detalle Sobre El deporte O los jugadores Ella no sepa nada Por lo tanto De vez en cuando Invítela A ir a tu bar favorito Deportivo Y guarda las preguntas Para tus amigos Que están Tan obsesionados Con los deportes Como tú Quizás Mentira 6 Ella te dice Claro Sal y ten Una noche De chicos Con tus amigos Y que ella te quiere decir Preferiría Que salieras Solo conmigo Que haces al respecto No es Que no quieran Que tengas Tus propios amigos O tu vida propia Solo quieren Que se ajuste Cómodamente A sus propias vidas Traducción Por favor Trata de que tu noche De chicos Coincida Con mi noche De chicas Y también Prepárate Para que no te llame Y te envíe Mensajes de texto Una vez Que mis amigas Empiecen a tomar Shots Y bailar Con los chicos En la pista De baile Otro buen momento Para pasar el rato Con tus amigos Es cuando estoy Fuera de la ciudad Aunque yo En secreto Desearía Que estuviera Sentado En tu apartamento Esperando mi llamada Telefónica En la noche Esto quieren las mujeres Pero recuerda Tú eres un macho alfa Y haces lo que tú Decides Que quieres hacer Ok Vamos con la mentirilla Número 7 Nunca le he sido Infiel a nadie Y que es lo que Realmente ella te quiere decir Ella te dice Puede que haya engañado A alguien en el pasado Pero me temo Que si te lo digo No pensarías En mí Como tu dulce novia Y no querrás Una relación conmigo Y que haces al respecto Seamos realistas A través del tiempo Las mujeres han sido acosadas Por la idea De que los hombres Quieren meterlas En sus camas Pero Mantener sus cepillos De dientes Tan lejos de sus casas Como sea posible Los hombres Que buscan Una relación seria Son muy escasos Así que disculpa A una mujer Cuando la ves Dispuesta A aferrarse Fuertemente Cuando encuentra Alguien como tú Y parte de eso Puede significar Mantener silencio Sobre ese pequeño Desliz Que tuvieron Después de la fiesta Del segundo año Es posible que Si sinceramente Si tú le aseguras Que su confesión No afectará Ella te podría Decir la verdad Pero no cuentes Con eso El miedo a perder Un posible gran novio Es algo Que una chica No se toma Jamás a la ligera Bien Esto ha sido Todo por ahora Te sugiero Que si quieres Saber más Sobre cómo conquistar Sobre cómo seducir Sobre cómo entender La psicología femenina Y hacer que ellas Vengan a ti Para tú ya No jamás Tener que perseguir A las mujeres Te recomiendo Hacer clic En ese enlace Que ves aquí abajo En la descripción Del video Te va a llevar A una página Allí coloca tus datos Inmediatamente Te esperaré Del otro lado Con un video Y también Con un reporte Gratuito Te lo enviaré A tu correo Ok Ya lo sabes Haz clic aquí debajo Coloca tus datos Y te veo Del otro lado Por tu éxito Conquistando Las chicas más hermosas Se despide tu amigo Andrés Sorraca De como Guión Conquistar Unamujer Punto com Chao Como Conquistar ¡Gracias a todos! Gracias a todos.